La playa flamenco es prácticamente el atractivo turístico principal de Culebra. Ha sido nominada e identificada varias veces como una de las playas más hermosas del planeta, no solo del Caribe. Pienso que la mayoría del turismo que va a Culebra no exactamente vaya todos por la isla, pero más bien por sus playas. Y la presencia de esas playas ahí está porque hay arrecifes de coral que protegen esas áreas del oleaje fuerte que tendría el puesto directo del Océano Atlántico, así que son vitales para el turismo de Culebra. En algunas áreas, esos explosivos sin detonar ya están cubiertos por corales que le han crecido encima y que probablemente intentar removerlos del arrecife puede ser todavía más peligroso que dejarlo ahí, encapsularlo y olvidarse de que eso está ahí debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!